Damas y caballeros Y no me equivoco cuando le digo a todos ustedes que les voy a presentar al más grande de todos los tiempos de terror terror nacional Él se llama nada más y nada menos que no roberto ni bueno por el dedo Papo, Papo Blue Papo, Papo, Papo Papo, 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 Papo Papo, 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 Papo Papo, 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 Pap Anoche hubo fiesta en el club del club local Anoche hubo fiesta en el club del club local Sentados en una mesa con amigos de verdad Estábamos tomando vino fino natural Estábamos tomando, nena, vino fino natural Qué buena estuvo la fiesta en el club del club local Me llevo esta fútbol con guitarra Anoche 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 A-a-a-a-a-a ¡Ah! Ya si me lo sucede lo que me dedicaba generalmente renasada Recuerda que me dijiste, nena, que querías regresar Yo te estaré esperando en el club de tu local ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!